No crees que tú. No crees que te quedo colpito. Si el sol tiene esto, ahí eres escondido. Te veo gracias a la herida, mi propia vida, tu polvo, tu amor. Si caminara ahora, siempre estirona y lo muro, Será de cierto Queremos quererte conocer Que se acabó nuestro bien Sin darnos cuenta Quiero sufrirlo Retener y dar valor A que el amor Ya vas a sentar Y esta conmigo Nos va a sentar conmigo Y vamos a dar Bueno y no seamos Cada vez Contestaremos Nuestro pez enemigo Si me quedo aquí Contigo Queremos quererte conocer Que se acabó nuestro bien Sin darnos cuenta Quiero sufrirlo Retener y dar valor A que el amor Y ahora se va a sentar Y esta conmigo Que nos hace tanto daño Y vamos a dar Bueno y no seremos Cielos Tontos seré No te confiar No te confiaras en el mismo Si me quedo aquí Contigo Wow A que el amor Bien Bien Gracias Mira